Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en la fiesta patronal de los santos reyes, saludando al vicariato apostólico de Reyes y saludando también al pueblo de Reyes que celebra su fiesta. Los reyes magos vinieron de Oriente buscando al niño que nació en Belén y guiados por una estrella que les acompañaba en los momentos de oscuridad. De la misma manera que esta fiesta patronal nos ayude a reconocernos nosotros, aquellos que vivimos buscando al Señor y que junto con los santos reyes buscamos las luces que nos presenta la Sagrada Escritura, nos presentan los sacramentos, el testimonio de nuestros hermanos reyesanos que nos precedieron, etcétera. Y cuando encontremos al Señor no nos quedemos ahí guardando esa buena noticia, sino que la llevemos a quienes más lo necesitan. Nuestro pueblo que está de aniversario necesita muchísimas luces. Las luces las tenemos nosotros porque el Señor nos lo ha regalado el día de nuestro bautismo cuando hemos recibido esa velita que cada uno ha encendido en el sirio de Cristo. Esa luz se transforme en la estrella de Belén que guió a los reyes magos y que nos guía también a nosotros y que guía además a quienes están viviendo en la oscuridad en medio de las dificultades que ya conocemos. La pandemia, la enfermedad, la dificultad económica, la situación tensa en la política nacional, internacional, etcétera. Y el Señor ilumine todo ello y nos dé la esperanza de nuevos días en nuestro pueblo, en nuestro vicariato y en el mundo entero. Feliz fiesta de los santos reyes.